Muy bien, estamos aquí hoy en el Parque Tutucán, el Oriente Antioqueño, defendiendo unánimemente la continuidad de Cornar, como una institución eficiente, seria, responsable en el manejo de los recursos naturales de este territorio y oponiéndonos al proyecto de ley que busca fusionar o extirpar a la corporación del ámbito territorial. Tal suerte que hoy la Comisión Quinta del Senado, con las voces de esta región, le está diciendo no a ese proyecto de ley.